Uno de los personajes más esperados en el gran regreso de Pasión de Gavilanes es la querida Sarita, interpretada por Natasha Claus. El gran amor entre Sarita y Franco triunfó en la temporada pasada a pesar de las adversidades, pero ahora una nueva prueba los sacudirá. Sara es una mujer diferente a la que conocíamos hace 20 años. Muy diferente, van a encontrar una Sara mucho más vulnerable. Yo creo que las mujeres somos eso. Pasamos por esos estados en donde sí, estamos paradas desde un empoderamiento. Eso hace que tu mundo se mueva y eso que creías tan perfecto y tan sabes y como tan firme, hace que tú cometas muchos errores, que son los errores que va a cometer Sarita. A la historia regresa la despampanante Rosario Montes, quien viene dispuesta a todo. ¿Cuál es la reacción de ella, de Sara, al ver a esta enemiga, por así decirlo, de tantos años, no? Le llega el corazón, al cuerpo y dice, ¿qué hace esta mujer acá? Es el primer amor de Franco y mira que me costó alejarla. Y mira que me costó que se fuera y vuelve y viene por mí y viene por mis hijos y Franco no está. Entonces ella no sabe si está con él. A nivel personal, ¿cómo te encuentras después de estos 20 años? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha transformado tu vida? Yo era la única casada con hija cuando hicimos la primera temporada de Pasión de Gavilanes. Mi hija hoy en día tiene 21 años, tengo una chiquita de 12. Ahora estoy felizmente casada después de haberme separado hace 10 años. Perdí a mis dos papás el año pasado, así en un período muy corto de tiempo. Y el sueño de ellos era Pasión de Gavilanes, o sea, era el sueño de ellos verme, pero yo sé que están de otro lado viéndome. ¿Fue por COVID lo de tus papás? Los dos fueron cáncer. Bueno, les cuento que Natasha me platicó que sus papás eran como los personajes precisamente de Franco y Sarita, un amor inquebrantable. Y que para ella precisamente esta fecha de estreno, el 14 de febrero, es muy poderosa, pues su papá falleció el 15 exactamente hace un año.